Oigo ruido, RF, creo que tiene la estacionaria un poco alta ahí o alguna cosita, ¿eh? Tiempo sin saber de ti y, bueno, aprovechando que abrieron las condiciones y a pegar gritos a ver si me oye ahí la 14 edición. Porque estas dos últimas semanas, solo la 30, es muy mala la propagación. Inclusive ayer le estaba oyendo en triple 5, pero sin señal. Bajito, chiquito, chiquito y sin señal. Si siquiera me atrevía a estar llamándote, ¿no? Por lo demás, igual, todo igual por acá, en la primavera externa. Lluya, adelante. Ok, Carlos. Seguramente que he puesto mucho potencia en la afonía, ¿no? Voy a ver, no, me parece que no tengo... Ah, no, no, voy a mirar la onda estacionaria. Nada, nada de nada. Vale, he bajado un poco la potencia de la microfonía. Me parece bien ahora porque estoy saliendo mucho y demasiado del alce. Oh, sí, sí. Por eso, esta tarde ya se abrió un poco con los sudamericanos. Y me río porque cuando se abrió, llegan también los canarios. Pero por eso es que te escucho muy lindo. Para ti, Balcar, me dijo, Carlos. Bueno, enfocado en la misma dirección estamos ahí con relación a las antenas que ustedes utilizan, ¿no? Así que cuando empujan para abajo, para el sur de la América, coge Norte de África, coge Canarias por completo, Islas Flores, quizá algo de Cabo Verde. Y para allá, para Francia de Ultramar, Guadalupe, Martinica y todo el Caribe. Sí, señor. Estaba ahí pendiente en la triple 5. Quería hablar con Antonio Moropo a ver qué tal me rescataba, ya que había cambiado la antena, ¿no? Y mira, tengo tres ya cuesta antena, que es un dipolo rígido para 10, 15 y 20. Hace un poco, un poco se ha trabajado por acá en 11 metros. Pero se me rompió el rotor ahora mismo. Tengo tres ya trabajando con él, bien todo, perfecto. Y de repente el rotor ha dejado de trabajar. Ahora, me parece que no aguanto el vientito en otro rotor, pero creo que lo voy a dejar para otra antena en otro VTH. Le quito esto y la dejo sin rotor ninguno, orientado ahí como está, ¿no? Hasta que consiga otra cosita por ahí. Se oigo bien, 5.9, 5.9, 10, 9.15. Y si efectivamente ya se le quitó el ruido, que era poquito, pero no normal, ya que me tienes acostumbrado, sería impecable. Don Luis, este es el comentario, adelante. Sí, sí, un momento, amigo Carlos, que estuvo, un momento, un momento, con los aparatos en la mano. Y me encanta de saber que tú vas a escuchar, lilas, lislas de flores. Oye, Dios mío, pero es la mía, hombre, ¿qué tal? Hasta has ido una vez por allá, ¿no? Ah, sí, sí, es Portugal, isla de flores. ¿Es tuya? Qué bueno, ahí sale poca gente, pero hasta 15 metros tengo un comunicado ahí. Flores, madeira, hay tres ahí en Portugal. Faro. Faro, flores, madeira. Tres, o hay otra más chiquita, no recuerdo. Bueno, esas tres, tengo contacto con gente por ahí, en otras bandas, ¿no? En otras bandas. Y todo bien, ¿te ha bajado la potencia o ha bajado la propagación? Luis, no entiendo. Viste de Francia, adelante. ¿Y tú, Luis? Seguramente que he cambiado algo, ¿no? Estoy subiendo un poco la AC, ahora le he puesto un poco más potencia a la mía, a la fonía. Para adelante, Carlos. ¿Soy a centrales, Charly? J'espère que tú me gustas. ¿Me sé qué ha feito de mon côté? Un peu difícil, ¿eh? Ok, estuve diciendo que para mí es un poco difícil de escuchar al amigo. Como soy con vertical, la direccional, la escucho, pero menos que cuando estamos en vertical. Ok, Carlos, el cambio tuyo. Bueno, perfecto. Sí, lo cambié un poquito más bajito, pero se oye bien también. El sistema radiante que tengo yo no es el más óptimo para esta banda, pero bueno, íbamos tirando poquito a poco. Hombre, es como esto, ¿eh? 5, 9, 10, 5, 9, 5, 5, 5, S, QS, O, QS, B en la frecuencia y poco más, pero bueno, nada que no se pueda solucionar. El tema del menú del equipo está perfecto. El audio está perfecto. Lo único que yo he visto en un principio cuando te estaba reportando la triple 5, era unos latigazos de RF, ¿no? Algún valor pasaba por allí, como se suele echar acá al igual algo de ROE, algo del micro por allí. Si le pones muy cerca cualquier aparato del equipo, cuando hace calor, igual la masa no está buena, ¿no? Hay que mojar un poco la pica de tierra. Si has movido algo en el chat, eso o falta de tierra, ¿eh? O falta de masa por ahí. Pero con relación al equipo no es, con relación al audio no, porque está redondo, adornado, muy bonito el audio. Lo único que al final lo oigo yo por ahí. Ya se verá que pueda estar pasando por ahí, no sé. Si tiene todo el horno, está todo ahí perfecto, está vigilando constantemente como hacemos todos, pues ya lo verás ahí. A lo mejor cambia el micro, alguna cosita que has cambiado en todas las puertas es lo que te está fallando por ahí. De todas maneras, lo mismo que oigo yo, lo tienen que oír los otros corresponsales y también lo tienes que oír tú en el monitorín. Eso es cuestión de que te pongas a hablar, te pongas los cascos, te oigas con el monitorín. Y bueno, para adelante, como dice el amigo Luis. 5.9 para ti, Charlie, audio perfecto, centradito acá en la frecuencia, 5.9.15 en el mejor de los casos. Al amigo Luis, un audio excelente, como siempre. Y aquí estamos, ¿eh? Eso es lo que hay, vamos a dejar los espacios en blanco por si alguna otra estación va pidiendo break, con permiso, o cualquier cosita ahí por el estilo. Don Luis, el cambio es para usted, adelante. Ok, ok, muchísimas gracias amigo Carlos, sí, sí, yo te escucho lindo, un audio estupendamente, bellísima, como decirlo en italiano, ¿eh? Maravillosa, me gusta mucho tu audio, muy agudo, no es agudo y grave, como se hace el audio, sin ninguna destroza, pero me sale muy lindo tu audio. Ok, amigo Carlos, ¿eh? Sí, he escuchado a un amigo este, Filippo, ahí de, un poco fuera de sintonía, pero no le hace, aquí tenemos los botones para poder jugar con ellos, ¿eh? Y claro, no sé, el amigo estaba solicitando Luis, 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 no sé si era un amigo ahí de Michel, de Tenerife, porque hay un amigo, se llama Michel. Ok, ok, muchísimas gracias amigo Antonio, ¿eh? Con permiso del amigo Carlos, el amigo Antonio, voy a ver del lado de Brasil, el amigo de Filippo, si en Santa Catarina está escuchando. Vamos a ver del lado de Brasil, en San Filippo, para hacer cambios, si me escucha. Si le pones muy cerca cualquier aparato del equipo, cuando hace calor es igual la masa no está buena, ¿no? Hay que mojar un poco la pica de tierra, si ha movido algo en el chat, eso o falta de tierra, ¿eh? O falta de masa por ahí. Pero con relación al equipo no es, con relación al audio no, porque está redondo, adornado, muy bonito el audio. Lo único que al final lo oigo yo por ahí. Ya se verá que pueda estar pasando por ahí, no sé, si tienes todo el horno, está todo ahí perfecto, estás vigilando constantemente como hacemos todo, pues ya lo verás ahí. A lo mejor cambias el micro, alguna cosita que has cambiado en otra cuenta es lo que te está fallando por ahí. De todas maneras, lo mismo que oigo yo lo tienen que oír los otros corresponsales y también lo tienes que oír tú en el monitorín. Eso es cuestión de que te pongas a hablar, te pongas los cascos, te oigas con el monitorín y pa'lante. Carni, tu cambio.